Señor, Padre mío, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida, un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, que mi noche y mi descanso estén en tus manos. Aquí estoy para que se cumpla tu voluntad en mí. Confío en ti y me entrego totalmente a ti. Con humildad, te pido que seas el guardián de mi corazón, de mi ser entero. Cuida a los que amo. Vigila nuestra noche. Pon sentinelas en esta casa. Resguárdanos de todo peligro. Ven, Señor, apodérate de todo lo que soy, de todo lo que vivo y de todo lo que me queda por vivir. Te entrego el presente, el pasado y el futuro. Soy tuyo. Todo lo pongo en tus manos en esta noche. Quiero tener disposición total para ser un discípulo con corazón manso y humilde a tu voz. Permíteme descubrirte, saber por dónde pasa tu voluntad. Quiero abrir mi ser a ti con total libertad. Quiero entregarte mis fuerzas. Las capacidades que tú me has dado, las quiero poner a tu servicio. Porque sólo en ti hay felicidad. Sólo en tu propuesta hay plenitud. Sólo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, porque me ayudas a discernir lo que me ayuda a ser feliz y lo que me destruye. Quiero vivir siempre a tu lado y estar contigo en todas las situaciones de mi vida. Te confío mi noche y te pido que me cuides y me hagas descansar. Quiero estar listo para no desfallecer en mi batalla diaria, desde donde te doy gracias y confío plenamente en ti. Tú eres mi Dios y pongo todo mi ser en tus manos. Gracias, Señor Jesús, porque sé que me estás llamando para algo nuevo. Quiero abrir mi corazón a tu voz y siempre hacer tu santa voluntad. concédeme descansar en tu regazo. Te amo y siempre te amaré. Gracias, Señor, porque me acompañas y me llenas de fuerzas en cada una de mis acciones diarias. Estoy agradecido por la vida que me has dado, tanto por los malos como por los buenos momentos, en la abundancia y en la escasez, en la risa y en el llanto. Gracias por estar siempre conmigo. Sin tu presencia no habría podido entenderlo, soportarlo y superarlo. Sin tu mirada no tendría reposo mi alma. Sin tu presencia no podría seguir luchando. Gracias por confiar en mí, por creer que puedo, por seguir teniendo puentes de amor y atrayéndome para encontrarme contigo. Te doy mi corazón para que lo tomes, para que me hagas tuyo. Te entrego mis heridas, confiando plenamente en que nunca abandonas a tus hijos. Gracias, porque no tengo con qué pagarte tanta bondad, tanta bendición. Gracias por ser la piedra angular de mi vida, porque me permites construir mi casa sobre ti, roca firme. Quiero vivir puesto en tus manos. Que todo lo que viva sea para tu gloria. Que esté siempre abrigado por tu amor. Que se cumpla en mí tu voluntad. Quiero ser un instrumento propicio. Quiero seguirte en todo cuanto haga. Diga, piense o sienta. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, con la vida completamente abierta, para que me hagas como quieres. Aquí estoy para ir a donde quiera que me necesites. Soy tuyo, porque así quiero que sea, para responder a tanto amor que me tienes. Gracias por ese amor que me acobija y me hace dormir feliz entre tus amorosos brazos. Amén. En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios, resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmo 87 Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas, y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.